¿Qué es el caso de Octavio Caña? Es más, Elisa afirma que en este momento muchas personas lo estaban esperando porque la gente quiere saber qué fue lo que pasó de verdad. Esta es la confirmación donde claramente se ve que la policía fue responsable. Y con esa conversación que tuvieron por mensaje se puede conocer quiénes son los responsables. De esta conversación que te hablo, que por cierto ya salió a la luz, fue que uno de los que estaba con Octavio en la camioneta ese día y fue testigo del seguimiento, en su desesperación decidió escribirle a un amigo para ver qué salida podrían encontrar y para ver si los podían ayudar y hacer que esta situación no pasara a mayores. Pero como sabemos no fue así, por supuesto que esta conversación fue mucho antes de que Octavio perdiera la vida. Durante la conversación dejan bien claro que no solo fueron seguidos, sino que también la policía habría descargado hacia ellos su artefacto de seguridad restringida y no fue solo una vez, fueron varias veces que los policías arremetieron hacia ello, dejando como consecuencia la partida física del actor. Lo que se puede leer en la conversación donde el acompañante supuestamente escribió al contacto que los estaban siguiendo. El mensaje diría de la siguiente manera, vengo con el Johnny y Octavio, no traemos nada, solo venimos echando chela, ¿qué hacemos? nos vienen disparando. Seguidamente el contacto contestó, márcame, así le pidió, ¿está bien? Dile a Octavio que pare la camioneta, bájense y métanse a un local y no salgan. Estas eran las indicaciones que esta persona que aún se desconoce el nombre le daba al acompañante de Octavio. Luego de un tiempo transcurrido y donde no hubo más mensaje ni más respuestas, el amigo del actor enviaría otro mensaje diciendo como que ya no había nada que hacer y le pide a esta persona que vaya donde ellos estaban, pero allí nuevamente dejó de contestar a los mensajes de esta persona, quien a su vez le respondería, contesta, ¿qué pasó? ¿qué traen? no traen nada, solo van tomando, se puede leer en la plática. ¿Cómo se pudieron obtener estas conversaciones? Fue porque esta persona que recibió mensajes del acompañante de Octavio, quien asegura ser su amigo, pues quiso hacer público lo que en realidad pasaría, que esto fue lo que se estuvo conversando en Chismanolike, además esta persona aseguró tener videos, audios y otras cosas más, además esta persona asegura que la versión que existió sobre que la querían quitar la camioneta a Octavio no era cierta. Pero bueno, esta es la información que se tiene hasta ahora sobre el caso de Octavio Caña y pues como he dicho, cada día salen más datos y referencias, esperemos para ver qué surge de estas conversaciones, si son tomadas en cuenta o no por parte de aquellas autoridades que apoyan al padre de Octavio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clause Up, gracias por haber llegado hasta el final del video.